Mi nombre es Lisandro Franco y estoy representando a Inversiones Francos, que es una empresa familiar fundada en Santa Rosa de Copam, que se dedica al diseño, elaboración y distribución de ropa interior femenina. Actualmente nos encontramos en la mayoría de departamentos de Honduras, en los principales almacenes, con unas líneas que son elaboradas en su mayoría con 95% algodón hipoalergénico, que como bien sabemos es clínicamente recomendado. Nosotros nos dimos cuenta del proceso de impulso a tu empresa gracias a las recomendaciones de un amigo y decidimos entrar en este proceso que ha sido para nosotros una de las ventanas más grandes de oportunidades y de la cual estamos muy agradecidos por todo el enriquecimiento que hemos tenido en cuanto a capacitaciones y a otros factores más. Somos personas emprendedoras y a raíz de eso decidimos ingresar a este programa cuando nos dimos cuenta porque sabíamos que lo único que podía traer a nuestra empresa era beneficios. Antes de ingresar al programa de Impulsa tu Empresa, estábamos un poco desorganizados en cuanto a poner nuestras ideas en orden. Teníamos la idea general de cómo hacia dónde queríamos llegar, pero no teníamos papel y no teníamos datos exactos de cómo nos íbamos a llegar hasta ahí. Con Impulsa tu Empresa hicimos controles financieros que nos ayudaron mucho ya que hicimos un control de ventas que nos ayudó a ver el panorama real de nuestra empresa en ese momento. Y a raíz de eso nosotros decidimos cambiar el rubro porque el rubro que teníamos antes no nos llevaba hacia dónde queríamos llegar. La participación en Tecnocer en el programa de Impulsa tu Empresa ha sido un completo beneficio para nosotros porque aparte de la asesoría que hemos recibido a través de ellos, nosotros hemos podido hacer conexiones, hemos podido tener contactos y estuvimos participando en una rueda de negocios en la que pudimos llegar y hemos estado colocando nuestro producto en muchas empresas que por sí solos nos hubiese costado llegar. Pudimos tener muchos contactos y actualmente hemos podido hacer conexiones y estamos en un proceso ya muy cercano de colocar nuestra marca en una cadena de tiendas internacional. Realmente con el apoyo de Tecnocer hemos podido crecer mucho más acelerado que por nuestros propios esfuerzos. Queremos decir que nosotros nos encontramos eternamente agradecidos con Tecnocer, con este proceso que llevamos a cabo que ha sido enriquecedor para nosotros. Hemos aprendido en diferentes áreas, hemos conocido cómo llevar a cabo, cómo tener un mejor control de nuestros procesos. Lo único que hemos recibido de parte de ellos ha sido apoyo, asesoría para poder llevar en orden y para poder tener un proceso más ordenado en todo el desarrollo de la empresa. Estamos completamente agradecidos con ellos y les motivamos a todas las personas, a todos esos emprendedores que tienen su negocio y que su negocio viene empezando, que cumplen los requisitos que Tecnocer establece, les motivamos a que puedan formar parte de este proyecto porque realmente lo único que puede traer a ustedes es beneficio. Gracias por ver el video.